La norma es una norma buena, es una norma mala, es una norma perfectible, ¿hay argumentos, digamos, tratando de colocarnos en el centro del análisis para considerar que esta norma podría ajustarse mejor y obtener mayores beneficios de las empresas que se acojan a los acuerdos? A ver, primero, las leyes siempre son perfectibles, más cuando intentan hacer cosas innovadoras o resolver problemas de coyuntura, ¿verdad? El esquema al que esta ley obedece proviene del decreto de urgencia 003, que no funcionó, hay que decirlo. Y no funcionó, vamos a recordarlo, ¿por qué? ¿No incluía las consorciadas? No, mi impresión es que no funcionó, porque todo este capítulo de normas supone una política de promoción a la venta de los activos de las empresas en proceso. De modo que, si venden, el Estado acelera la recuperación de fondos y permite que se vayan. No ha habido, desde que se aprobó la primera versión en el decreto de urgencia 003, una política clara de promoción de venta de activos. En el verano del 17, cuando comenzó esta historia, todos listábamos, Olmos, Chavimochic, Chacya, las propias expectativas en Gasoducto del Sur, como activos susceptibles de venta. Han pasado más de dos años y el único que se ha vendido, y es el que provoca de una u otra manera todo este debate, es Chacya. ¿Por qué? ¿Por qué Olmos se trabó cuando la Procuraduría, antes que el doctor Ramírez y la doctora Carreón tomaran el control de esa oficina, demandó la paralización de la venta de Olmos? Olmos se estaba vendiendo, y una medida judicial solicitada por una gestión anterior de la Procuraduría paralizó la venta y malogró la operación. Sobre Chavimochic ha habido muchos... Se perjudicó al Estado. Se perjudicó al Estado porque, digamos, hay que entender esto, no es lo mismo cobrar 100, por poner un número teórico, la semana que viene, tener un cronograma para cobrarlos en 10 años, que no tener nada, y solo un juicio abierto que puede tomar 10, 15 o 20 sin destino cierto. Entonces, no ha habido, voy a hacer un resumen muy corto, una política clara del Estado de promoción de ventas de los activos, que haga que se utilicen rápidamente esos mecanismos, cuando han habido ventas, por lo menos una vez, Olmos, la Procuraduría anterior la ha detenido, y entonces, dos años después, solo tenemos Chacya. Eso hace que la norma sea extraña y de difícil aplicación, perfectible. Pero claro, tiene una función que podemos discutir, ¿no? Claro, la otra pregunta, el otro cuestionamiento, es decir, la norma pudo, pudo reconocer no solamente los cuatro proyectos que se están reconociendo por parte de Odebrecht, porque hay un argumento político importante, se dice, pero si todos sabemos que Odebrecht, caramba, corrompió todos los proyectos que tocó. Pero el argumento es falso, para comenzar... ¿Pero la ley obliga que se trate solamente de esos cuatro? No, 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 ¿cómo funciona esto? A ver, para comenzar, no son cuatro, hay cinco proyectos en la mesa, porque está también la carretera de Chacas, que no está en este, que es el tercer acuerdo, no es el único. La carretera de Chacas está en el segundo acuerdo y representa 20 millones adicionales. Hay un primer acuerdo, que es de enero del 17, que no tiene proyectos en referencia y que representa 8 millones adicionales. De modo que, para comenzar, no son cuatro, son cinco. En segundo lugar, no son todos. Caretas, en una edición reciente, publicó una lista conforme a la cual, en sus estimaciones, podíamos llegar a 23 proyectos en discusión. De modo que aquí no cierra la historia, este acuerdo no excluye la posibilidad de ampliaciones posteriores. ¿Cómo funciona esto? Es la mecánica del 0013. El Estado percibe que hay activos disponibles para realización en la empresa. En este caso, la venta de Chac, ya de la hidroeléctrica, no hay que olvidar la coetaneidad entre ambos procesos. El Estado percibe la venta, calcula cuál es el monto disponible que va a resultar de esa venta y organiza una agenda de proyectos que pueden satisfacerse en su reparación con el líquido de esa venta. Entonces, los 190 millones de dólares más 45 intereses, de eso estamos hablando, 54, perdón, intereses. La suma total me da a mí 245 millones de dólares. No es la reparación de Odebrecht por todos los crímenes que ha cometido. Son el resultado de la venta de Chac, ya de la liberación de un activo que el Estado captura poniendo sobre la mesa cuatro proyectos. ¿Qué son estos cuatro proyectos? Pues sin duda son los que tienen más evidencias acumuladas, los primeros de la lista, los más avanzados. No son los únicos. Entonces, en toda esa parte, el pliego de preguntas, y esta es una parte fundamental en el pliego, está construido sobre bases que son falsas. No es el único acuerdo, no es la única lista, aquí no se detiene el proceso, el monto no es un cambio trágico, las perspectivas sobre la reparación del Estado. Es un capítulo de una historia que tiene muchos otros capítulos aún por construirse. Es interesante un dato que menciona en la columna, porque usted dice que cuando empieza esta historia, empieza con dos proyectos y un reconocimiento de 29 millones de sobornos. A la fecha son cinco los proyectos, que son parte de este tercer acuerdo, y más de 80 millones en sobornos. Sí, claro. Si hacemos una proyección de 5 a 23, podríamos llegar a una suma estratosférica. Estratosférica. De hecho, en este momento, la línea de corte, para no sobreespecular, la ha puesto la Contraloría. Y la Contraloría ha dicho que en sus estimaciones a la fecha, los daños producidos por Odebrecht son más o menos 1.200 millones de soles. Pero hay que recordar que en enero del 17, la Procuraduría calculaba los daños posibles en más o menos 250 millones, 283 era su número, millones de dólares, se ha duplicado la cifra en todo ese tiempo. De modo que hay que estar atentos a que esto es un proceso. Los números se mueven y no se mueven con un orden cronológico o de preferencia subjetiva o racional. Se mueven conforme las entidades, especialmente la Fiscalía, logran acopiar evidencias y en función a esas evidencias, poner en jaque a las empresas con las que están negociando. Hay que tener en claro que esto no es una cuestión de jugar a verdad o falsedad. Es una cuestión en la que el Estado avanza en la medida en que le dejan acumular evidencias y plantarse frente a entidades que no están negociando de buena fe, que están tratando de proteger sus intereses y que aceptan este tipo de acuerdos progresivamente conforme se ven arrinconadas. Una idea. Cuando anunciaron el acuerdo, este que ahora está en discusión, la Procuraduría había obtenido como reparación 190 millones de dólares. En el propio proceso de deliberaciones sobre el texto ya prácticamente anunciado, ha obtenido 54 más, 54 millones de dólares por haber incorporado los intereses al acuerdo. De modo que en este tipo de asuntos los números cambian, las historias se mueven. Pero además el tema de los impuestos también creo que ha sido algo nuevo, o que forma parte de la negociación. Pero ha sido algo que se ha resuelto. Pero hacia el final, que no estaba al inicio. Exacto. Al inicio había un embargo de hace más o menos un año y medio que la SUNAT promovió por una cantidad de cerca de 200 millones de soles en la SUNAT, perdón, de Odebrecht, que ha ido discutiéndose en este tiempo, entiendo por los trascendidos en fuente abierta, en medios, que en algún momento Odebrecht ha dicho, yo no firmo si no me levantan los embargos, y ahora los embargos de la SUNAT, que no son parte de la reparación, tienen ya un proceso de realización. De modo que hay que ser conscientes de que, primero, este no es el primer acuerdo, es el tercero. Segundo, este propio acuerdo ha venido siendo perfeccionado antes de la audiencia de aprobación. Este acuerdo no está aprobado judicialmente. Y hay una lista de temas adicionales que todavía tienen que entrar en negociación. Solo una idea, Odebrecht ya reconoció que ha insertado en la economía peruana 8.4 millones de dólares en financiamientos de campaña o cosas semejantes. Hay una discusión sobre si hizo el lavado o no es lavado, pero aparte de eso, ese monto ingresó y ya merece una reparación también. El acuerdo de reparación por los fondos ingresados clandestinamente en la política peruana todavía no ha sido firmado, y no va a ser firmado con esta Procuraduría, porque esos son casos que sigue otra Procuraduría. La Procuraduría, la de lavado de activos. Claro, pero ¿se enmarca también en la ley? Pero por supuesto que se enmarca porque son las empresas que están involucradas en casos de corrupción. Es decir, al traerse esta ley abajo, se trae abajo también no solamente las investigaciones de los sobornos, la posibilidad de la reparación civil sobre los sobornos, sino también el tema de las campañas. Más la cadena de empresas que vienen detrás, porque la firma de este acuerdo, con sus 245 millones de dólares considerando intereses, ha movilizado aparentemente a las cosas tanto que el acuerdo con el señor Maiman está a punto de hacerse público, el de OAS ha comenzado, la fuente abierta pone en evidencia que las empresas peruanas que han estado asociadas a Odebrecht han empezado a negociar. Hay un proceso en marcha de liberación de evidencias y de reparación al Estado que se corta. Si el día de la audiencia de aprobación de este convenio resulta que la jueza a cargo no encuentra ley que aplicar. Es una locura. Vamos a ir a la pausa y regresamos con los comentarios finales del ex procurador César Azabache, que ha publicado hoy un tuit que queremos rescatar, donde él señala claramente, y lo dice con todas sus letras, el objetivo no parece ser Vicente Ceballos, el objetivo es la norma, la derogación de esta norma. Regresamos. Muy bien, hablábamos del tuit que publicó muy temprano el doctor Azabache, motivo por el cual lo invitamos a este programa. El objetivo entonces es la norma. Vicente Ceballos va a salir librado de la interpelación. Este es el objetivo de esta semana, no parece ser el ministro Ceballos, sino derogar la ley que permite a empresas reconocer delitos y cooperar con la justicia. Entonces, solo estamos discutiendo Odebrecht, porque las reparaciones que Odebrecht deberá pagar todavía no terminan de acordarse. Como aquí hemos hablado, el monto puede ser quizá el doble, dos, tres, cuatro veces los 610 millones. Por decirlo. Con facilidad. Por decirlo, lo que ocurre cuando uno ve una acción pública que no tiene pies ni cabeza, tiene que sospechar que la finalidad está detrás. Y la verdad es que estas preguntas, las 21, están construidas sobre tantos errores de hecho que uno tendería a pensar que es una moneda de canje. ¿De acuerdo? Es decir, salvamos a Ceballos. O mejor digo, aceptamos la derrota en la censura a Ceballos, pero a cambio de eso denos votos para la ley. De hecho, las dos acciones se han presentado en simultáneo, ¿verdad? Se ha pedido la interpelación con 21 preguntas que no resisten análisis y al costado se ha empezado a promover la derogación de la ley. Entonces, ¿cuál es la finalidad real de esta acción? Y ojo que derogar la ley... Se está cuestionando, antes de que nos gane el tiempo, le pido respuesta en 30 segundos. El procurador público dice una de las disposiciones complementarias de esta ley para entender. Dice, estime el monto de reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales de acuerdo con criterios. Es decir, ¿qué les molesta de la ley? ¿Qué les molesta? ¿De dónde? ¿Cuál es el argumento legal del que se está sosteniendo la crítica y el argumento para derogar? Yo creo que no hay ningún argumento legal. Yo lo que creo es que lo que se está promoviendo es un borrado de la ley, o sea, del procedimiento de revelación de evidencias a partir de este movimiento... ¿Forzar la interpretación de esta disposición? No, sacarla de la mesa, evitar que haya acuerdos, evitar que las compañías peruanas también revelen fuentes, evitar, por ejemplo, que en algún momento quizás las personas que también han entregado fondos para campañas lo revelen. Estamos bloqueando el acceso de información a todos estos procedimientos en marcha, porque las notas que han estado circulando sobre la derogatoria... El fideicomiso, el cálculo del monto de la reparación... Tienen un enorme engaño. La ley no es para promover una reparación global a los daños de las empresas. La ley es para facilitar el derecho del Estado a acceder a montos, a información, uno, y dos, a flujos de dinero que se activan cuando estas empresas venden. De modo que esto también es un engaño. Muchísimas gracias. Gracias por aclararnos. Y nosotros, don Juan, regresamos mañana, como siempre, a las nueve en punto. Quédense ustedes con Noticias a las diez.